Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. ¿Por qué estás solo Demet Özdemir? Kan Yaman explicó la razón. Demet Özdemir, la brillante estrella del mundo de la televisión turca, ha sido vista frecuentemente sola últimamente, lo que ha despertado la curiosidad entre sus fans. A raíz de esta curiosidad, llegó una declaración de su ex coprotagonista y amigo cercano Kan Yaman. Las palabras de Yaman arrojan luz sobre las razones detrás de la soledad de Özdemir. Ha habido mucha especulación sobre la reciente aparición de Demet Özdemir en solitario en las redes sociales y en la prensa. Entre los fans de Özdemir se han planteado varias teorías sobre lo que hay detrás de este cambio en su vida personal. Kan Yaman respondió sinceramente a las preguntas sobre la soledad de Demet Özdemir en un programa de televisión al que asistió recientemente. Todos se preguntan por qué Demet está sola. Pero esta decisión es enteramente suya. Quiere estar sola consigo misma por un tiempo, afirmó Yaman, que Özdemir estaba en una búsqueda interna durante este proceso y necesitaba tiempo para descubrirse a sí misma. Demet es una mujer muy fuerte e independiente. Quiere estar en paz consigo misma y remodelar su vida en este proceso, afirmó que el intenso horario de trabajo de Özdemir también fue eficaz en esta decisión de estar sola. El exitoso actor, que ha estado involucrado en sucesivos proyectos en los últimos años, tuvo dificultades para encontrar tiempo para sí mismo durante este período. Kan Yaman añadió, Demet lleva mucho tiempo trabajando a un ritmo intenso. Quiere tomarse un tiempo para sí misma y descansar. Mientras Demet Özdemir se centra en nuevos proyectos en su carrera, también intenta encontrar el equilibrio en su vida personal. Yaman afirmó que Özdemir estaba reuniendo energía para nuevos proyectos durante este periodo y se estaba preparando para ofrecer un mejor desempeño a sus fans. Özdemir está muy decidido a concentrarse en su carrera. Kan Yaman dijo lo siguiente sobre este tema, Demet está muy dedicada a su trabajo y siempre trata de hacerlo lo mejor que puede. Centrarse en su carrera es una prioridad para ella en este proceso. El desarrollo personal y la educación también juegan un papel importante en la vida de Özdemir. Decisión de estar solo. Yaman dijo, Demet ve este proceso como una oportunidad para mejorar y aprender cosas nuevas. Lee libros, recibe formación y trata de mejorar en diferentes áreas. La decisión de Demet Özdemir de estar sola también tuvo amplias repercusiones en las redes sociales. Los aficionados colmaron a Özdemir de mensajes de apoyo. Kan Yaman enfatizó la importancia de los fans diciendo, Demet siempre siente el apoyo de sus fans. Esta es una gran fuente de motivación para ella. Özdemir recibe un gran apoyo de su familia y amigos cercanos en este proceso. Yaman afirmó, la familia y los amigos de Demet siempre están con ella. Este apoyo la ayuda a superar este proceso más fácilmente. Demet Özdemir ve el período de soledad como una oportunidad para nuevos comienzos. Yaman dijo, Demet ve este proceso como un período de renovación. Ella planea comenzar de nuevo y remodelar su vida. Kan Yaman afirmó que el estado de salud de Özdemir también es importante en este proceso. Demet es muy cuidadosa con su salud. En este proceso, se centra tanto en su salud física como mental, dijo, explicando las precauciones que el actor ha tomado a este respecto. La decisión de Özdemir de estar solo también provocó especulaciones sobre su estado civil. Yaman hizo una declaración clara sobre este tema diciendo, Demet no está pensando en ninguna relación en este momento. Está concentrada en sí misma y en su carrera. Demet Özdemir continúa transmitiendo mensajes a sus fans en las redes sociales. Kan Yaman dijo, Demet ama mucho a sus fans y siempre siente su apoyo. Les agradece y está agradecida por estar con ella durante este proceso. Los planes de Özdemir para el futuro también son motivo de curiosidad. Yaman enfatizó la determinación de Özdemir diciendo, Demet está haciendo muchos planes para el futuro. Nuevos proyectos, nuevos objetivos. No puede esperar a realizarlos todos. Tan Yaman afirmó que Özdemir no puede esperar a encontrarse con sus fans. Proyectos nuevos. Habló de los objetivos de Özdemir diciendo, Demet es una persona que siempre está abierta a las innovaciones. Sorprenderá a su audiencia con nuevos proyectos. Demet Özdemir también está trabajando para encontrar la serenidad interior. Yaman dijo, Demet está tratando de encontrar la serenidad interior con actividades como la meditación y el yoga. Este proceso es un periodo de renovación para ella. El apoyo de sus fans es una gran fuente de motivación para Özdemir. Kan Yaman destacó el papel de los fans y dijo, Demet siempre siente el apoyo de sus fans, y este apoyo es muy importante para ella. Los medios a menudo mencionan la decisión de Özdemir de sentirse sola. Yaman dijo, la atención de los medios a veces puede ser abrumadora, pero Demet maneja esta situación con madurez. Özdemir siempre muestra un enfoque disciplinado en su vida profesional. Kan Yaman elogió la ética de trabajo de Özdemir y dijo, Demet siempre está centrada en su trabajo. No compromete su profesionalismo. Demet Özdemir continúa trabajando para lograr nuevos éxitos en el futuro. Yaman dijo, Demet siempre trata de hacer lo mejor que puede. Creo que logrará un gran éxito en el futuro. El periodo de soledad de Özdemir también puede considerarse como un viaje interior. Kan Yaman dijo, Demet emprendió un viaje interior para conocerse mejor a sí misma y remodelar su vida en este proceso, y explicó cómo pasó Özdemir este periodo. La decisión de Demet Özdemir de estar sola debe verse como parte de su búsqueda y renovación interna. Proceso. Las declaraciones de Kan Yaman revelan cómo pasó Özdemir por este proceso y qué planea hacer en el futuro. Parece que el apoyo de sus fans y la determinación de Özdemir le ayudarán a superar este periodo con éxito. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.